Aplausos Es un tema bien importante para mi como mujer indígena. Honduras. La República de Honduras cuenta entre sus integrantes nueve pueblos indígenas. De estos nueve pueblos indígenas pertenezco al pueblo Vizquito de Honduras. Según censo realizado por las organizaciones indígenas en el 2007, de 7.5 millones de habitantes, en 1.5 millones pertenecemos a pueblos indígenas. De este 1.2 todavía vivimos en territorios ancestrales. Y el 0.3 hemos emigrado a las zonas urbanas buscando una mejor calidad de vida. Pero esta multiplicidad de pensamientos y conocimientos, de ser un país multicultural, multiétrico y plurilingüe, hace de un país sea rico en cultura, rico en tradiciones ancestrales, rico en pensamientos. ¿Por qué les doy a conocer esto? Se preguntarán muchos ahorita. Pero en nuestro país, lamentablemente, son pocos los que conocen que habemos nueve pueblos indígenas y afrodurinos. Mismos en la cual la mujer indígena es la más incluida. En un círculo donde es dominante por los hombres, las mujeres indígenas tenemos que empoderarnos para reclamar esos espacios de los cuales se nos han excluido. ¿Cuántos somos? Haciendo cálculos, aproximadamente, actualmente, el pueblo Tahuasca cuenta con 7 tribus, 1.500 habitantes. El pueblo Pech, con 10 tribus, aproximadamente, 4.200. El pueblo Lenca es el pueblo que más habitantes tiene, contando con 2.500 comunidades, 900.000 aproximadamente. El pueblo Miskitu, tenemos 426, 420 comunidades, aproximadamente una población entre 80.000, ahorita en el 2014. Y así sucesivamente. Es una información que debemos de conocer como hondureños. ¿Por qué? Porque también somos parte de Honduras. ¿Dónde vivimos? ¿Dónde vivimos? Geográficamente, la Mosquitia, estamos aquí estoy ubicada yo. Nacida orgullosamente de la comunidad de Cruta, municipio de Puerto Lempira, conocido comúnmente como la Mosquitia. Honduras. Nuestro país ha ratificado el Convenio Internacional de la OIT, un convenio que nos asiste nuestros derechos, el cual el estado de Honduras debe implementar. ¿Por qué menciona el Convenio 169? Porque el Convenio 169 es el que más protege nuestros derechos, tanto culturales, nuestros derechos territoriales, nuestros derechos a territorio. Y es ahí donde nosotros, las mujeres indígenas, nos enfocamos. ¿Por qué nos enfocamos? Porque las mujeres indígenas, aparte de defender o de buscar la protección de nuestros derechos, buscamos no solo el derecho colectivo, sino que también el derecho individual por ser mujeres. Y esto es uno de los motivos que me hizo salir de mi comunidad. Geográficamente, el pueblo más lejano y con poco acceso. Pero, con dolor en el alma de dejar mis raíces ancestrales, decidí emprender un viaje, un viaje donde tenía que enfrentarme a un mundo en el cual para las mujeres indígenas es bastante difícil, un mundo desconocido para nosotros. Pero eso no me limitó, eso no me limitó a no prepararme, a no empoderarme de mis derechos. ¿Por qué enfoco el tema de derechos? Porque nosotros, las mujeres, en el caso de las mujeres indígenas, al no conocer nuestros derechos, perdemos ese espacio de toma de decisiones, ese espacio donde otros deciden por nosotros como mujeres indígenas. Ese espacio que nosotros podemos ocupar para tomar nuestras propias decisiones. Enfocada y viendo la ausencia de política pública de atención directa a la mujer indígena, en el 2012, nos organizamos las mujeres indígenas. Buscamos una gestión a través de la Secretaría de Desarrollo de Pueblos Indígenas y Afroamericanos, CEDINAPRO. Gestionamos ante las Naciones Unidas, en este caso, o no mujeres, y nos facilita un espacio, un espacio donde nosotras como indígenas podamos reflexionar, y proponer qué es lo que queremos como mujeres indígenas, cuáles son las prioridades que necesitamos nosotros ejecutar para que no se sigan violentando nuestros derechos. Uno, por ser mujer, dos, por ser indígena, y tres, por la condición social que nos discrimina en el ser pobre. Y es así como nos enfocamos a trabajar en nuestra agenda. Iniciamos en este proceso de construcción con nuestra agenda indígena. ¿Cómo lo hicimos? Pues priorizamos siete ejes. Siete ejes en donde nosotros identificamos las acciones a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles son esos ejes prioritarios para nosotros las mujeres indígenas? Participación política y el ejercicio de la ciudadanía. Como mujeres indígenas, vimos que esos espacios políticos, estaba ausente la presencia de mujeres indígenas. Y es ahí donde nosotros decimos, necesitamos fortalecer ese espacio. Necesitamos formar líderes de mujeres que estén ocupando ese espacio de toma de decisión. Y es así que nos sentimos muy orgullosas de nuestra hermana Gloria López, viceministra. Muchos pensaron, no, las mujeres indígenas no pueden. Claro que podemos. Estamos en ese espacio. Como segundo eje, tenemos el derecho a la paz y una vida libre de violencia. No solo el resto del país, en muchas comunidades están viviendo, las mujeres estamos viviendo en violencia. Nosotras las mujeres indígenas también estamos viviendo en violencia. Y nosotros queremos una vida de paz, porque lamentablemente la mujer indígena es la que más sufrimos en el tema de violencia. La mujer indígena pagamos por nuestra vida el defender nuestros territorios. Pero estamos en la lucha. Eso no nos hace caer. Eso nos fortalece cada día para empoderarnos de nuestros derechos y seguir defendiendo nuestros territorios. La salud, la salud como un derecho. No solo la salud en sí, también tener una vida sexual, reproductiva desde la cosmovisión de la mujer indígena. ¿Por qué resalto esto? Porque nosotros las mujeres indígenas somos las protagonistas en lo que se llama medicina tradicional. Somos las que poseemos ese conocimiento tradicional y que transmitimos a nuestra generación. Y nosotros necesitamos que ese derecho se reconozca, que nosotros decidamos qué medicina queremos. Si queremos la occidental o queremos nuestra medicina tradicional que por años venimos practicando. Un derecho a la educación, derecho a la educación desde la cosmovisión indígena, educación intercultural bilingüe. ¿Por qué menciono esto? Porque las mujeres tenemos el rol más importante en la preservación de la cultura y el compromiso hacia nuestra comunidad de mantener viva nuestra lengua. Porque somos las mujeres las que transmitimos la lengua materna a nuestros hijos. Somos las que inculcamos ese valor de no perder esa cultura viva que todavía mantenemos vivo en Honduras. Un derecho económico y control de los recursos naturales. Muchas veces las mujeres, cuando se hablan de nuestros recursos, somos las que menos acceso recibimos. La que no tenemos el control de manejar y administrar nuestros propios recursos naturales en nuestros territorios. Y es ahí donde estamos fortaleciendo a la mujer, porque la mujer es la que sufre. La mujer es la encargada del hogar. Así nos define la sociedad, que la mujer es la que tiene que velar porque no falta el agua en nuestro hogar. Y es la mujer la que está preocupada por cuidar las cuencas hidrográficas. Pero a la hora de la hora, cuando están negociando entre gobierno y pueblos indígenas, no toman en cuenta la participación de la mujer. Ni siquiera toman en cuenta los aportes que la mujer hace en la conservación y protección de estos recursos. Y nosotros nos estamos empoderando en eso. No solo con normativa nacional, sino que normativa internacional también. Migración y desplazamiento y despojo. Las mujeres hemos sufrido y somos las que más sufrimos en el tema de migración. Y más cuando una mujer indígena es madre soltera. Salir a emigrar para darle una calidad de vida a nuestros hijos. Y no solo darle esa calidad de vida a nuestros hijos. Tenemos esa diferencia, la mujer indígena, que no solo nos preocupamos por nuestros derechos individuales. Nos preocupamos también por los derechos colectivos de la comunidad. Nos preocupamos por que el desarrollo no solo sea para mi familia, sino que el desarrollo sea para toda la comunidad. Siete ejes que como mujeres identificamos. Siete ejes para que se protejan nuestros derechos individuales y derechos colectivos. Y esto es lo que nos hizo a nosotros sentarnos, reflexionar y hacer nuestra agenda borradora. ¿Cómo lo hicimos? Se preguntarán. No fue una tarea fácil. Tuvimos que identificar como mujeres, identificar a esas líderes que están en cada pueblo indígena. Hacer talleres, foros, especializar a cada una identificando cuál es la fortaleza que tienen ciertos temas. Ir fortaleciendo puntos focales por cada punto de eje. Y así, con el esfuerzo de todas las hermanas, tener una agenda bien fortalecida, donde realmente se reconozcan nuestros derechos como mujeres indígenas, pero no solo nuestros derechos individuales, sino que nuestros derechos colectivos. No ha sido fácil recorrer desde el 2008 hasta la fecha, estar al frente de mi comunidad, ser la voz de esa mujer que no sale del campo. Pero esa compañera, esa hermana, que me da la confianza y me dice, hermana, usted tiene que ir. Y le digo yo, no, hermana. Usted también tiene que fortalecerse. Porque todos somos transitorios y todos tenemos que aprender a defender nuestros derechos como mujeres. El fruto de nuestro trabajo. Después de tres años largos de trabajar duro por nuestra agenda política, conseguimos en el 2015 lograr conformar nuestra plataforma de diálogo de mujeres indígenas. Es ahí donde nace la red de mujeres indígenas y afro-hondureñas. Una red de mujeres que estamos luchando en el ámbito nacional, en el ámbito local y en el ámbito internacional. Tenemos representación a nivel internacional desde la plataforma de la red. Ir a Naciones Unidas por primera vez no fue fácil para mí. Sentí ese miedo de estar presente ante jefes de Estado, donde tienen que dar un informe, cuál es el avance que tienen en la implementación de derechos de pueblos indígenas. Y alzar la voz como mujer y decir de frente, no han avanzado mucho. Y nosotros queremos que simplemente, que se respeten nuestros derechos. No solo como mujer, sino que también empoderarnos en nuestros derechos, para que el resto de la sociedad se dé cuenta del aporte que hacemos como mujeres indígenas en la preservación de la cultura viva de Honduras. Ese aporte que tenemos de decir cuando salimos a nivel internacional, tenemos nueve pueblos indígenas. Pero realmente desconocen el trabajo que hace la mujer, que es la protagonista de preservar esta cultura viva que todavía contamos en Honduras. En el diálogo nacional no ha sido fácil. Muchos hablan de temas ambientales, pero las mujeres no estábamos en ese espacio. Pero desde hace tres años estamos en ese espacio. Estamos decidiendo para que las alcaldías municipales también reconozcan nuestra agenda política de la mujer y desde política pública municipal, vean el trabajo de la mujer, nos incluyan en esos cambios, en esas transformaciones, no solo en el ámbito internacional, sino que en el ámbito local. Porque ya haciendo implementación de nuestros derechos en el ámbito local, ya vamos dando el primer paso. Vamos dando el primer paso de transformación de nuestro país. Un país lleno de cultura, un país donde podemos convivir, pero esa transformación tiene que llegar desde cada uno de nosotros, respetándonos nuestros derechos, respetando esa diferencia cultural con el que cuenta nuestro país. Muchas de las presentaciones internacionales realizadas, pero para poder llegar ahí no es fácil para una mujer indígena. Tenemos que prepararnos y también lo hemos demostrado que podemos. Podemos como mujer indígena estar en ese espacio representando a Honduras como mujer indígena, como mujer misquita, estar allí representando a mi país, engrandeciendo el nombre de mi país. Fue una de las experiencias más bonitas que he vivido. Y mi trabajo es el legado que yo voy a dejar en mi comunidad, el legado que voy a dejarle a mis hijos, el legado que voy a dejar a la nueva generación de jóvenes que están saliendo de la mosquitia. Y que ahora ya no nos da pena decir soy del pueblo místico o soy indígena, porque llegamos a comprender que nosotros somos los que tenemos que reclamar ese derecho y esos espacios que históricamente nos han negado. Pero que históricamente vamos avanzando. Los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y negros de Honduras nos pertenecen históricamente. Algunos ya murieron. Otros todavía vivimos. Pero algunos, todavía o la mayoría, no han nacido. Una frase célebre de un líder indígena de Honduras, el profesor Donald Noal, orgullosamente del pueblo indígena de Honduras. Tinkipalí, a igual rafundiara. Muchas gracias por escucharme y por entrar y compartir esta historia con ustedes. Muchas gracias. Gracias.